Tenemos la asamblea general ordinaria que se hace todos los meses con el consejo de administración del SAMCO donde Ofelia es secretaria, a mi me toca ser el presidente y bueno, esta última asamblea informamos el estado de situación como hacemos todos los meses y bueno, nos tocó informar cual era el estado de la deuda que hoy ascienda 41 millones de pesos a raíz de este número que como notará... ¿Desde qué tiempo esos 41 millones de pesos? Sí, es difícil de decir porque son distintas partidas a ver, por ejemplo, lo que sería gastos de funcionamiento recién terminamos de cancelar en octubre, el 31 de octubre nos depositaron 3 millones de pesos para cancelar lo que es el mes de abril de este año así que por ejemplo, lo que es gastos de funcionamiento se adeuda desde abril estamos empezando a cancelar mayo el ministerio todos los meses nos va mandando algo de dinero pero es mucho más lo que pasa a estado de deuda y la pelota se hace cada vez más grande se acerca a diciembre y bueno, la preocupación nuestra y la idea de salir a decir esto es porque en el consejo cuando escucharon el número nos pidieron por favor que lo hagamos público y no solamente la gente que asiste a la asamblea porque consideraban y consideramos nosotros también que bueno, la ciudad tiene que saber de esto antes de que se corte algún servicio la idea es salir a hacer esto y causar algún impacto para que ese monto se achique antes de que tengamos que cortar ¿Cuáles son los servicios que están en peligro? por ejemplo, lo que es medicamentos tiene una partida especial y la partida especial de medicamentos hace desde septiembre que no me depositan nada no sé si hace falta que explique la importancia de lo que es contar con los medicamentos acá en el hospital más que nada nos interesaría saber cuál es la metodología que tienen de financiamiento en Zampo y cómo es que a ver, por qué se acumuló esta deuda cuánto le mandan mensualmente cuánto han dejado de mandarle ese tipo de explicaciones porque por ahí es medio confuso saber de dónde se armó esta pelota de 41 millones de pesos sí, sí es un poco confuso porque como te decía vienen distintas partidas lo que es medicamento tiene una partida junto con oxígeno junto con prótesis tiene una partida especial todos los meses teóricamente el ministerio nos deposita este determinado importe para lo que es para cubrir medicamentos o prótesis o oxígeno lo que es oxígeno y prótesis hace desde julio que no nos depositan nada son los más graves eso medicamentos hace desde septiembre que no nos depositan nada nosotros después tenemos una partida más amplia que es todo lo que no tiene partida específica entra dentro de una partida que se llama gastos de funcionamiento son los gastos que como bien lo dice la palabra necesita el hospital para funcionar mes a mes a nosotros nos mandan 760 mil pesos todos los meses de gasto de funcionamiento para que tengan una idea nosotros gastamos en ese concepto de gasto de funcionamiento mensualmente 5 millones de pesos así que todos los meses se va generando esa pelota desde el año 2014 han decidido bueno se congelaron los valores al año 2014 del valor de la partida porque como bien decía Martín se fueron enviando partidas específicas para determinadas cuestiones como termina de explicar el tema es que hace de unos meses a esta parte lo que hemos podido ir haciendo es ir mandándole mes a mes el detalle de los montos que necesitamos de manera urgente para que no se resienta el funcionamiento del hospital y siempre los fondos van llegando en forma espaciada y en forma arbitraria es decir estamos no podemos otra cosa más que decir que están haciéndose los desembolsos de manera discrecional y en función de las necesidades que es decir no puede ser la ciudadanía queremos que sepa de que no puede ser que esta administración esté mes a mes o semana a semana o día tras día informando al ministerio que necesitamos que nos paguen la deuda porque en los montos que estamos hablando es evidente y los plazos que deben comprender que es muy difícil que con los proveedores nos estén nos estén aguantando por ejemplo hemos tenido en varias ocasiones ya problemas por ejemplo para poner racionamiento estamos hablando con las cuestiones básicas para la alimentación de internados y de la gente del hospital dos preguntas en una cómo es la situación con los proveedores y si esta situación que tienen aquí en el hospital Jaime Ferré ustedes conocen si se da en otros hospitales parecidos a la ciudad bueno querés que empiece yo contestando la relación con los proveedores a raíz de esto obviamente que no no es la mejor por suerte por suerte la mayoría de los proveedores lo entiende pero bueno ellos también tienen tienen que cerrar sus libros entonces si antes nos aguantaban 90 días para los pagos hoy ya ninguno trabaja por un plazo mayor a los 30 días y algunos te exigen pago contado eso es lo que hace también que después se genere que aumente el monto de la deuda porque vos tenés que salir a girar en descubierto digamos para cubrir determinada necesidad y eso después nosotros lo pasamos a deuda y teóricamente cada tres meses viene un refuerzo de ministerio como yo les decía el gasto de funcionamiento nos mandan 760 mil y nosotros tenemos un gasto de 5 millones eso se informa a esa deuda y cada 3 o 4 meses el ministerio nos mandaba un refuerzo para quedar al día con eso como les dije el último refuerzo que nos mandaron fue el 31 de octubre para cancelar recién lo que era el mes de abril y bueno con los proveedores es un tira y afloje día a día ha sido necesario también en oportunidad de que Martín ha estado en el ministerio de informar un poco la realidad de esta ciudad y de este hospital de estas características porque si estamos hablando y vuelvo al ejemplo del racionamiento que es el más sencillo y el más cotidiano que cualquiera de los oyentes va a poder entender nosotros estamos hablando de no de un hipermercado o un hipermayorista sino de una verdulería que nos está otorgando una verdulería de la ciudad de soportar los plazos estamos manejándonos en una ciudad chica con proveedores de la ciudad no con grandes empresarios que tienen espaldas como para seguir soportando este nivel de estos plazos de pago ¿qué tipo de medicamentos compra el hospital con fondos del SAMCO? todo tipo de medicamentos todo tipo de medicamentos hay algunos que son de fabricación provincial la provincia cuenta con un laboratorio propio hay algunos que nos proveen ellos pero después tenés que salir a comprar todo tipo de medicamentos o de insumos qué sé yo desde gasas contraste glucosa para análisis ¿son los medicamentos de la farmacia o los medicamentos de la prestación al internado? todos todos claro 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 y la deuda de abril que no pagan desde abril exacto eso es de gasto de funcionamiento claro sería un vuelto prácticamente para la cuenta de la provincia sí sí esos montos no llegan a cubrir lo que se paga al servicio de vigilancia y la cooperativa de trabajo que colabora con la limpieza del hospital y de todo el predio ¿y hay algún sueldo atrasado que están debiendo de eso? es una pregunta ¿cómo se encuentran los sueldos? los sueldos los manda directamente se los depositan a cada uno mes a mes los sueldos oficiales de la gente de planta no estamos teniendo problemas hay algunos que son los monotributistas no reconocidos por el ministerio que son profesionales que prestan servicios y que no los reconoce el ministerio como tal entonces los tenemos que pagar con una partida aparte con eso sí estamos atrasados es decir para que se entienda son personas que es necesario contratar ya sea para guardias o para servicios que el hospital con su personal no puede cubrir y que están teniendo una situación irregular de trabajo si se quiere como monotributistas en algún momento se planteó del ministerio que no debían existir esos casos la necesidad hace que debamos contratar personal y estamos en eso si hay gente que hace varios meses que no cobre y hace julio perdón y la otra pregunta cómo está la situación de los otros hospitales si lo saben yo la verdad que no sabría decirte cuál es la situación de los otros hospitales en este punto no sé si vos tenés alguna información de eso no me animaría yo a sí la verdad que podemos hablar por la situación nuestra pero cuando yo hablo de manejo discrecional en los fondos es decir nos llama la atención que tengamos que estar tan por encima constantemente para que nos manden el dinero ¿hay alguna respuesta del ministerio de Adichardo? sí lo que pasa es que las respuestas que te dan yo la verdad que tampoco es mi función analizar si son si son si son valederas o no la intención de esto es que la gente conozca los números fríos y objetivos hoy la deuda de esto de este número que dijimos lo que nos mandan es tanto yo la verdad que no sé están agotados ya para que la gente sepa el hospital tiene recursos propios que provienen de la 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 eso ni hablar de que todo va volcado permanentemente a lo que es el funcionamiento del hospital y lo primero es decir lo primero que se agota y lo primero que ¿qué respuesta de los informes que se nos piden respecto de esos recursos que obviamente se vuelcan en un 100% a las necesidades del hospital ¿qué respuesta tienen de la dirección del hospital hoy? mirá yo con el director siempre tuve una yo hace un año no más que estoy justo desde diciembre del año pasado yo con el doctor siempre tuve un buen trato y tratamos de trabajar conjuntamente y de unificar los pedidos él está al tanto de esto yo no sé cuánto puede hacer él tampoco para lograr que liberen más fondos desde el ministerio lo que sí te puedo decir que es conmigo siempre colaboró en todo lo que pudo por lo menos lo que yo puedo ver pero te repito no sé cuál será la importancia que tiene en el reclamo que hacemos a ministerio debo decir que tal como lo dije en la asamblea del martes era bastante llamativo que no nos estuviera acompañando en las últimas asambleas ya que estuvo solamente en una desde mitad de año para acá gracias de nada